Hoy es 15 de septiembre del 2013, y es la semana 87 de las horas del ascensor. 87 semanas. Llevamos 5 semanas, más o menos, quizás son 6, sin hacer ningún vídeo porque a fin de cuentas era agosto y no se ha hecho absolutamente nada, salvo que la empresa o que mongos ha traído un presupuesto porque dice que para acabar las obras pues que tiene que pagar de nuevo. Unos tíos muy majos y muy profesionales. Ellos rompen las escaleras así y luego te dicen que lo tienes que pagar tú. Es, pues eso, alucinante. Por hacerlo de una manera. Así que aquí estamos en la semana 87. Domingo, por supuesto, todo sería absolutamente igual. Y de hecho hay convocada una reunión para poder ver el cartelito, cuando lleguemos al resto, donde se hablará de eso. Tenemos la luz. Ahí veis los detectores. Pues no lo habíamos comentado nunca. Tampoco es constante desayunar de ideas. La mayoría de las personas del bloque, pues viendo las 60 semanitas que nos ha estado sin importe y demás, pues han cometido casi todo. Pues eso, la dobleza gradual. Y nada, la seguridad total no existe, pero bueno, el hecho de ponerle la velocidad gradual hace que, bueno, uno, pues aunque sea una sensación que no es del todo cierta, pues se siente más seguro. Pero bueno, oye, ¿por qué no lo van a hacer? Ahí veis el detector. Los cables por dentro, como que se les hay, los plásticos siguen puestos. Supongo que nadie considera que tenga que ponerlos o que tenga que sacarlos. Estamos llegando al portal. Por supuesto. Aquí sigue la super pegata. Y podéis ver, ahora ya no es uno. Son dos, dos, los botones que se han caído. Así es. Vamos al portal. Todo está, como siempre. Dos. Así es, como siempre. Aquí tienes la reunión. Convocada en el portal. De 16 a las 7. Ascensor. Reclamación. Interpuesta por Europa. Ahí lo veis. Unos profesionales con la cámara y los teléfonillos. Aquí estamos en la calle. Todo sigue básicamente igual. Pues nada. Hasta la semana que viene. Bien. ¿Listo? No, no. Hey.